¡Aleluya! ¡Solo en Dios, mi alma quiera irte bien en mi salud! ¡Pues eres! ¡En mi refugio y en mi tierra no andaré! ¡Y aún te reconsuelas si me encuentro en la prisión! ¡Y en él encuentro gloria y está en mi salvación! ¡Oh Jehová! ¡De mañana oiga mi oración! ¡De mañana me presentaré ante ti! ¡Porque tú eres la razón de mi existir! ¡Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad! ¡Pues lo malo junto a ti no habitarás! ¡Y tus ojos mirarán la iniquidad! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Oh Jehová! ¡De mañana oiga mi oración! ¡Que mañana me presentaré ante ti! ¡Porque tú eres tú! ¡Porque tú eres la razón de mi existir! ¡Y yo sé! ¡Que no eres Dios que se complace en la maldad! ¡Pues lo malo junto a ti no habitarás! ¡Si tus ojos mirarán la iniquidad! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Gracias! 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 ¡Para siempre!